El día martes me fusilan a las seis de la mañana Por creer en Dios eterno y en la gran Guadalupana Me encontraron una estampa de Jesús en el sombrero Por eso me sentenciaron, porque yo soy un cristero Es por eso me fusilan a las seis de la mañana Matarán mi cuerpo inútil, pero nunca, nunca mi alma Yo les digo a mis verdugos que quiero que me crucifiquen Y una vez crucificado, entonces usen sus rifles Adiós tierras de Jalisco, Michoacán y Guanajuato Donde combatía el gobierno que siempre salió corriendo Me agarraron de rodillas adorando a Jesucristo Sabían que no había defensa en ese santo recinto Soy labriego por herencia, jalisciense de la ciencia No tengo más Dios que Cristo, porque me dio la existencia Por matarme no se acaba, mi creencia en Dios eterno Mueren muchos en la lucha, pero hay más que van haciendo Adiós tierras de Jalisco, Michoacán y Guanajuato Donde combatía el gobierno que siempre salió corriendo Yo les digo a mis verdugos que quiero que me crucifiquen Y una vez crucificado, entonces usen sus rifles